Toma 2, Ernesto Damayo en Fort Myers Ok Listo Este es el tercer movimiento de la sonatina Listo maestro Ok Este es el tercer movimiento de la sonatina Listo maestro El tercer movimiento de la sonatina El tercer movimiento de la sonatina Listo maestro El tercer movimiento de la sonatina Listo maestro El tercer movimiento de la sonatina Medivinal de Ponce Que la toque hoy aqui en el concierto en Fort Myers Ah que bien que bien Y aqui son como Ya hemos estado hablando Compartiendo Y la verdad Pasando un buen rato aqui con el amigo Ernesto Con el amigo Tamayo Seguro Como te conocibamos alla en la escuela Seguro Un saludo a los amigos de Facebook Seguro un saludo a los amigos de Facebook Ok Tenemos que hacer una reunión cubana Y tomar un poco de café Exactamente Y nada Ah con el cabezon de Los Angeles Si con Yalim Yalim Exactamente Te perdiste la Te perdiste la reunión Pero estabas pensando en ti Exactamente Bueno un saludo a todos Ok